Amigos de Referee, les mando un saludo aquí con la afición AME. Aquí está toda la afición del AME. ¿Cuánto cada uno hay, Mimau? 2-0, Mimau. Pero ves el escudo. Ves el escudo, Mimau. Eso es todo. Tú sí eres americanista. ¿Cuál es de quién? Dos de Oribe. Dos de Oribe y uno de la Utre, ¿no? Está bien, aquí está John Milton, el hipnotizador. Vamos a ver si me lo hipnotiza para que le vayan al Atlántico. ¿No? A ver, vénganse. Vamos con John Milton. Ahí está. Todo el mundo quiere fotos con John. Aquí está. Vamos. Ahí está. ¿Qué quieren a ver si le sientas para ver si gana su equipo? ¿Por qué gana Tigre? Ah, we, no hago milagros. Bueno, aquí está la afición Tigre. Ahí está la señora. ¿Quién es Drogon, Dion? ¿Quién es Drogon? ¿Quién es Drogon? Aquí está. We, no es Drogon. Ahí está. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico? Es directo. Es directo. ¿El pronóstico? Es de la imagen y poder y brujería. John, ¿cuál es el pronóstico? Tigre es 3, América 1. Y ya juega guiñac, ¿no? Después del juego. Ya los que siguen, los que siguen. Está bien. Está bien, ahí está. Pues ahí está John Milton con la afición de Tigre y los pocos aficionados del AME. Saludos, amigos de Referee. ¿Están muy conectados? Gracias.